Y la situación del barrio con el agua es bastante preocupante. Hace ya bastante tiempo que no tenemos suficiente presión de agua corriente, por lo tanto es muy difícil que se llenen los tanques de agua. Yo tengo en mi domicilio el tanque de agua, está a una altura normal, es una casa de un solo piso, y prácticamente hace dos meses que no sube agua el tanque. O sea, hay agua corriente que por momentos tenés, por momentos no, y bueno, te tenés que arreglar con el lilito de agua corriente que sale. Llenamos baldes, vemos cómo hacemos para bañarnos, pero agua al tanque es imposible que suba si estás legalmente conectado, si pones una bomba en la red, bueno. Pero tenemos muy, muy, muy baja presión de agua en toda esta zona, y es recurrente. O sea, no es hoy baja presión, no hay presión de agua desde hace bastante tiempo. ¿Y desde hace cuánto que está pasando esto? Y mínimo dos años. En algunos lugares, yo acá en mi casa, dos años. Mi hermana que vive una cuadra más allá, no tiene agua desde hace cinco o seis años. Agua corriente no tiene. ¿Cuándo empezaste a notar realmente esa falta de agua o presión? Sí, hace cuatro o cinco años. Y uno le puede echar la culpa a muchas cosas, qué sé yo, a la cantidad de edificios que han hecho, también le puedes echar la culpa que por ahí las bombas andan a menos presión, porque los caños de agua son tan viejos que si le dan mucha presión se rompen y empiezan a perder agua. No sé, yo no soy técnico en eso. Yo lo que sí te puedo decir es que antes la baja presión de agua solo era, digamos, esperable en la época estival. En invierno siempre teníamos agua. Yo hoy te puedo afirmar que hace dos inviernos ya que no tengo presión de agua corriente. ¿Hicieron denuncias por la falta de agua? Sí, hay reclamos, no denuncias, pero sí reclamos. Yo llamé a APSA y todo el mundo habla. La respuesta es sí, estamos trabajando, estamos arreglándolo. El último reclamo que hizo yo hará un mes, menos, 20 días. Me dijeron que estaban arreglando unas bombas y que sí, que estaban cambiando caños. Pero bueno, es el eterno cuento. ¿Y con estas temperaturas cómo se las arreglan? Y nada, tenés que juntar agua con baldes. Si no tenés agua en el tanque, la poca agua corriente cuando hay, juntás agua con balde. Nos bañamos como se bañaban hace 50 años, calentando agua en una pava. Y después, nada. Eso, así te arreglas. No hay otra. Juntamos agua en baldes cuando hay, bueno, las calentás y así.